...a todo Puerto Rico con todo lo que le está dando al pueblo, nuestra gobernadora Wanda Basketball. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a la comisionada. Adelante comisionada. Gracias. Vamos a ver. Gracias Felipe. Buenas noches pueblo de Puerto Rico. Como todos saben, a mí en Washington, todo el mundo me conoce y me respeta. Yo pido algo y rápido me lo dan. Y como sé que los embalses en estos días están con los de la sequía, necesitan tragarse. Cogí el teléfono y llamé a mis amigos, a mis amigos congresistas. Les dije, hello, it's Jacob. Y ellos dijeron, who? ¿Qué eso significa en español? Tú? ¿Ya nos tuteamos? Y conseguí el dinero para ser dragado. Como dicen los americanos, I do it. Que en español significa, metí el dedo ahí. Y lo conseguí. Porque a mí todo el mundo me conoce y me respeta. Así que vamos a tragar la plata. We are going to dragage on the plate. Y esto fue por mis conexiones en Washington. Yo fui, pedí el dinero. Y ellos rápido dijeron, You wish. Y eso significa, claro que sí. Es que en inglés la H suena así. Esto es un logro que tuve y lo celebro con mi amiguita, Wanda, con my friend. Pronto la plata podrá tener más agua. Y así acabo con la sequía. Como dicen los americanos, I'm a hero. Que en español significa, no me he ido. Estoy aquí. Mírenme. Estoy aquí, mi gente, ayudando a mi gente. Y ahora, con mucho gusto los dejo. Con Wanda, que les quiere hablar. Y gracias. Gracias, recuerden que estoy aquí, aquí con Wanda. Gracias. Perdone, comisionada, pero recuerde que quien presenta a su excelencia soy yo. No es usted, así que usted puede sentarse donde usted quiera. Tome asiento. Ya le aplaudieron. Siéntese. Bueno, y ahora, con ustedes, su señoría, su majestad, la reina de todos los boricuas, la que te da todo lo que tú pides y no pide nada a cambio, excepto tu voto. Gracias, gobernadores. Tú, gobernadores. Mi gobernador es nuestra gobernadora. Ella es tuya. Es mía. Es de todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias por existir con ustedes. Wanda Basketball. Wanda Basketball. No lo puedes tocar. Wanda. Wanda, su alteza. Muy buenas noches, mi pueblo de Puerto Rico. Me enfrenté a un enemigo letal y le gané. Creé un task force de la nada y hoy estamos bien. Por eso voy a anunciar mi nueva orden ejecutiva. No, gobernadora, recuerden, no lo podemos anunciar así. Si no, lo tenemos que anunciar como lo planificamos con W. ¿Con, como Wisin? No, 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 gobernadora, como Wanda Wanda. Ah, claro, claro. Gracias, Felipe, gracias, Felipe. La gente se está preguntando qué significan estas dos Ws en mi mascarilla. Pues yo les voy a mostrar. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. ¡Watch out! ¡Gracias! 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 ¡Déjame tocarla! ¡No la puedes tocar! ¡No la puedes tocar! ¡Bravo su alteza! Por eso es que Wanda, Wanda... ¡Wanda! 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 Imagínense, a Wonder Woman no le gana nadie. Y nosotros la tenemos como gobernadora. ¡Aplausos para ella! ¡Déjame tocarla! Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Me molestan un poco las pulseras. No, 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 pero gobernadora, las tiene que tener puestas porque ese es el look amazónico que queremos proyectar. Ah, claro, claro. Bien, bien, pues vamos entonces a proceder al mensaje. Bien. Bien, esta es mi nueva orden ejecutiva. Felipe, el PowerPoint. Porque yo pienso en mi pueblo, se va a permitir la venta de la lotería electrónica y de la lotería tradicional. Para que los boricuas puedan jugar y pegarse. Yo ya jugué el pega dos y el pega tres. Estoy dándole la oportunidad a mi pueblo a pegarse. Pide que hay, pide que hay. Pide que hay. Muy bien. Se reanuda el servicio de transportación colectiva. La AMA y el tren urbano se reanudará a partir del primero de julio. Así que, a montarse en la AMA. Pide que hay. Pide que hay. Los comercios y los restaurantes, escuchen, se modifica la ocupación para que sea hasta un 75% de su capacidad. Escucharon un 75% de su capacidad. Kachi Chien, pide que hay. Pide que hay. Muy bien. Por este medio les digo que se autoriza la apertura de venues para eventos y conciertos presenciales. Es decir, con su presencia personal y en vivo, podrá presenciar el concierto siempre y cuando su presencia personal compre el boleto. Pide que hay, pide que hay. Pide que hay. Bien. ¡Prega mi amor! Bien. Los empleados de carrera del gobierno comenzarán a laborar escalonadamente y en sus respectivas agencias. Si no es un empleado de carrera, o sea, que no corre, no tiene que ir. También, como es escalonadamente, si no hay escalera en su agencia, tampoco tendrá que ir. Pide que hay, pide que hay. Esto es muy importante. El toque de queda, de 10 a 5, lo extiendo hasta el 22 de julio. ¿Por qué? Porque me sigue dando la regalada gana. Porque para eso, yo soy su gobernadora. Y recuerden, que si se mandan y no se ponen la mascarilla, ni guardan distancia, como nosotros en las caravanas, los encierro de nuevo. No me hagan, no me hagan darles time out. Quiero decirles acerca de los aeropuertos, muy importante, que todo pasajero que llegue es sospechoso de tener COVID. Así que todo el mundo tiene que o hacerse la prueba antes de llegar, o hacérsela al llegar, o los meto en cuarentena. Todo el mundo tiene que hacerse la prueba. Te la tienes que hacer tú, te la tienes que hacer tú, te la tienes que hacer tú, tú, tú no, ni yo. Permiso, gobernadora. Sí, Ivonne, estás interrumpiendo el mensaje de la gobernadora. Me acaban de informar que hay una llamada que quiere comunicarse con la gobernadora. No, 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 gobernadora, mejor no conteste la llamada. Pero si es una llamada, que la conecten, que la conecten, yo la contesto, está bien. Pues adelante con la llamada. Bien. Bien, amigos, pues me informan que tenemos en línea al ex gobernador de Puerto Rico, Ricky, qué sé yo, que va a hablar sobre las cosas que faltan en Fortaleza. Adelante, Ricky. Sí, antes que todos se acuerdan de mí, sé que me extrañan, sé que es así. Aquí estoy para defenderme de unas insinuaciones que hicieron que no me gustaron de nada, nada. Estoy bien molesto, contra, qué chavienda. Sí, cuando me dijeron que rompí, rompí mi guía yo de lo molesto que estaba, cuando me dijeron que ustedes me estaban amenazando a mí. Ricky, Ricky, nos informan y se dicen que faltan unas cosas. Yo qué sé, yo me tuve que ir corriendo de la fortaleza, lo único que me llevé fue el papel, estaba embarrado en aquel momento. Gobernadora, gobernadora, ¿qué tiene que decir sobre eso? Bien, ¿cuál es la pregunta? Que Ricky dice que no sabe. Bueno, yo personalmente no sé de qué hablan, porque yo no estaba ahí. Recuerden que quien hizo la transición fue Pielizo, así que eso lo puede contestar él o Pielizo. Cuando yo llegué, ya la mudanza se había hecho. Ricky, ¿qué tiene que decir de lo que dijo la gobernadora? Yo no sé, es más, a mí se me quedaron un montón de cosas personales allí. Se me quedó mi CD de atención a atención, y estaba firmado por el sapo, que decía para Ricky. Se me quedó también allí un Mickey Mouse de cuando fui a Disney. Dejé, y esto lo sabe mi gente, dejé mi Big Wheel estacionado enfrente de la fortaleza. Se me quedó mi Playstation con cuatro CD, entre ellos estaba el de Mortal Kombat, el de Resident Evil y Gran Turismo. Se me quedaron unas cartas 1, unas briscas y mi Nintendo 10. Gobernadora, adelante con su reacción. ¿Perdón, cuál es la pregunta? Bueno, lo que Ricky dice que se le quedó en fortaleza. Bien, antes que nada, yo personalmente no sabía que habían cosas de él. Yo solo sé que la mudanza la hizo, y repito, pielizo. Que le pregunte a pielizo por lo que falta. Bien, algo más Ricky. Quiero decir que también dejé unos carritos Hot Wheels y un muñeco de Iron Man, y mi juego de cama de Capitán América también se me quedó. También dejé un trompo, unos lejos, dejé mi peluche de Spongebot. Gracias, gracias al ex gobernador Ricky, qué sé yo. Continuamos con el mensaje de la gobernadora. Adelante. Gracias, Ivonne, por esa cañona que nos acabas de hacer. Te agradecemos, ex gobernadora. Por favor, ofrézcale algo al pueblo, porque ahora mismo nos acaban de quitar el ritmo. Ay, pero, Felipe, ¿en qué ritmo yo estaba? Usted estaba en su salsa, gobernadora, así que adelante. Bien. Por último, les digo que hay una sequía. Pero yo les voy a traer el agua. Ya mandé a imprimir miles de papeles con la canción Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, para que todos la canten. También contraté a unos indios para que nos hicieran la danza de la lluvia. Y firmé con el grupo Menudo para que cante su canción Lluvia, lluvia, arco iris. También hablé con Edi Santiago para que cante su canción de Chupia, tus besos fríos como la chupia. Y juntos provocar un tremendo aguacero. Además, también voy a abrir la manguera de la fortaleza Y con ella voy a llenar los embalses. También mandé a vaciar la cisterna de la fortaleza Porque lo mío es el pueblo. Lo mío es el pueblo pide que hay. Les quiero dar las gracias. Muy buenas noches. Pide que hay. Pide que hay. Muchísimas gracias, gobernadora. Ya usted puede salir. Bien. Gracias por estar con nosotros. Puede ir saliendo tremendo. Ya nuestra gobernadora terminó su trabajo. Un aplauso para ella. Gracias, gobernadora. Gracias, gobernadora. Gracias, gobernadora. Gracias. Gracias. Gracias a todos Gracias a todos Creo que vamos a votar a la banda Bueno, pero gracias a todos por haber estado con nosotros La gobernadora lamentablemente no va a poder hacer ningún one on one con ningún periodista Porque tiene un compromiso bien importante Y ahora mismo ella está partiendo en su avión invisible Felipe, me voy a ir con ella Usted no es creyente todavía, lo siento comisionada Adiós gobernadora Y ahí, ahí está, en su avión invisible Wonder Wanda La queremos cuatro años más Ahí va, llevando con ella el pueblo en sus hombros Ahí saluda a su...